Bueno José, buenos días. Vamos a empezar primero por el partido. El sábado uno de esos partidos de letras mayúsculas. Sí, buenos días. La verdad que es un partido muy importante. Es verdad que son tres puntos, pero también como se suele decir, son más que tres puntos. Porque es un rival directo, porque allí empatamos y si aquí en casa podemos conseguir la victoria, pues sería el gol haber ganado también. Así que es un partido muy importante. Es verdad que tenemos que ir con todo, tener las cosas claras y desde el minuto uno a ganar, que es lo que venimos haciendo aquí en Ipurua. ¿Cómo llegáis? La sensación que da es que llegáis en un buen momento a este partido. Sí, el equipo está trabajando bien, está con buenas sensaciones, sobre todo aquí en casa con nuestra gente en Ipurua. Y bueno, tenemos que hacer un fortín de Ipurua, que no se escape ningún punto, sumar de tres en tres. Es verdad que es importante en esta competición donde hay tanta igualdad sumar, pero aquí en casa nos tenemos que exigir sumar de tres en tres. Estamos en una posición buena, pero queda mucho. Ya lo sabemos por otras temporadas y tenemos que ir con todo a ganar. El rival, no obstante, es un rival de Copetín, uno de esos que estaba predestinado prácticamente a una de las dos primeras pazas. Sí, sí, está claro que el español por plantilla, por presupuesto, etcétera, etcétera, y por muchas otras cosas tiene la obligación de estar en primera división, pero a nosotros también. El objetivo claro de la IBA es estar en primera división. Así que va a ser un gran partido, un partidazo, uno de esos que a todo futbolista le gustaría jugar y que vamos a ir con todo para que se puedan quedar los tres puntos aquí en casa. Es un partido vital, sin duda, de cara al futuro. Cada detalle será importante, también supongo que para vosotros el apoyo de la grada. Está siendo espectacular durante la temporada, pero en este tipo de partidos incluso un pelín más. Sí, a la afición hay que darle las gracias porque nos anima a cada instante, en cada momento. Creo que el equipo de dentro lo nota también y este es un partido, como se suele decir, marcado en rojo para que ellos nos ayuden y se acaso un poquito más de lo que lo hacen, porque la verdad que con ellos nos alientan mucho. Miramos para arriba y cuando están animando son los que nos dan el último empujón y la verdad que todos juntos podemos conseguir una victoria aquí en casa. Da la sensación de que estabais buscando ese equilibrio en la primera vuelta y ese equilibrio parece haber llegado en la segunda. Estáis consiguiendo un poquito que la manta llegue a los dos sitios. Sí, eso es. Que es lo más difícil en el fútbol. La verdad que estamos encontrando, como tú dices, equilibrio. Sobre todo aquí en casa donde los partidos son más completos. Fuera de casa es verdad que hemos estado a un gran nivel, pero hemos tenido más altibajos durante la temporada. Aquí en casa el equipo se encuentra más sólido y que tenemos que seguir aprovechando eso. Bueno, respecto a tu renovación, ¿qué te ha empujado a aceptar la oferta del Eibar hasta 2026? Bueno, yo creo que el Eibar como club me representa, compartimos los mismos valores. Me lo ha dado todo desde que llegué y sobre todo el proyecto de querer estar arriba, de ser humilde, pero la ambición de querer estar en primera división, de esa exigencia en el día a día, con los pies en el suelo, pero trabajando al máximo. Yo creo que eso ha sido un impulso de poder quedarme aquí, de seguir agrandando mi etapa aquí, porque la verdad es que estoy muy a gusto, me encuentro muy bien, me han hecho sentir como en casa desde el inicio y sobre todo la ambición y el equipo de que cada vez quiere más y quiere cumplir el objetivo de estar en primera división. No sé si es consciente o no, pero de alguna forma estáis lanzando un mensaje ilusionante a la afición porque ve que pesos pesados estáis renovando a largo plazo. Eso quiere decir que vosotros dentro del vestuario creéis y mucho en este proyecto. Sí, está claro. Está claro que yo soy el primero que creo en que el Eibar va a estar en primera división. O sea, lo tengo claro. Sí, lo hemos tenido otras temporadas muy cerca, muy, muy cerca y no se ha podido conseguir, pero es que Eibar es equipo de primera división por todo lo que hay detrás, por cómo se trabaja aquí y yo creo que esa es la exigencia que nos tenemos que meter en nuestra cabeza, los futbolistas que estamos aquí y que tenemos que llevar al Eibar a primera división que es donde merece estar. Tal vez eso también os puede venir bien como experiencia. Estos dos últimos años han sido muy duros, la verdad es que muy duros a nivel psicológico, pero habéis vuelto a conseguir ilusionar a la gente, habéis vuelto a conseguir a meteros ahí y vosotros sabéis que esto no acaba hasta el 42, minuto 90. ¿Eso también puede beneficiaros de alguna forma? Sí, está claro que tenemos que tener controlados los detalles más pequeños que son los que marcan la diferencia, pero en cada partido, en cada entrenamiento y durante todo el trayecto, durante toda la temporada, no solo al final, que sí, que es lo que nos quedamos todo el mundo parece, pero que si echamos la vista atrás son detalles que podemos controlar durante la temporada, en el día a día y son los que te puede hacer dar ese pequeño plus, ese saltito para poder estar en primera división. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.